Documental incómodo como pocos. En realidad es una docu-serie de tres episodios que te aseguro la bronca que me dio. Episodio tras episodio. El título, El origen de un culto. Escándalo universitario. La podés ver en Star Plus, en Disney Plus o en Hulu, según en qué parte del mundo estés. Nos metemos en el mundo de una universidad, un grupo de alumnos del Sarah Lawrence College. Están viviendo juntos en una casa y una de las chicas dice, mi papá está saliendo de la cárcel, no tiene dónde ir, lo podemos recibir, no tiene nada. Bueno, sí, cuando llega este hombre, Larry Ray, empieza a contarles un montón de cosas. Y ahí arranca esta película de terror, te diría, porque cómo se mete en la cabeza de ellos, no de todos, pero de los que sí logra meterse, prepárate, porque lo que hace la mente humana con mentes vulnerables, la verdad que te da mucho miedo. Una historia que me sorprendió sobre todo por la cantidad de materiales verídico y de lo que sucedió con ellos mismos, no vas a poder creer cómo cambian la cabeza. Sobre todo hay una chica que era casi, casi estaba por ser médica, llega a esa casa, pasa algo, le lava la cabeza. Es una locura y explotaba también sexualmente a los chicos. No te estoy contando nada, te hice un lío para que lo veas y no sientas que te spoileé algo. Es tremendo. Miralo y decime en los comentarios qué pensás, pero te aseguro te va a dejar mudo, muda.